En estos aspectos, las mejores prácticas que nosotros vamos a aplicar, que será bloquear tu micrófono, ¿verdad? Si no estás hablando para que no interrumpamos a los demás, también enciende tu cámara si te sientes cómodo y cualquier pregunta o comentario puedes hacerla en el chat y nosotros pues vamos a irle dando seguimiento. Perfecto. Iniciando con la presentación de quiénes somos, queremos platicar un poquito de nuestra misión y pues nuestra misión es empoderar a mujeres diversas a sobresalir en las carreras de tecnología. Esta es una parte muy importante para nosotros porque sabemos que la tecnología va hacia adelante y eso pues nos permite ir avanzando, ¿verdad? Nuestra visión, una industria de tecnología donde las mujeres y personas históricamente excluidas se desarrollan en todos los niveles o puedan desarrollarse en todos los niveles también y nuestros valores primero es enfocarnos en nuestra misión, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, siempre recordar por qué estamos aquí y para quién estamos aquí, que eso es muy importante, practicar la inclusión, ¿verdad? En Women Who Code somos un espacio que fomenta una cultura de pertenencia y ser defensoras del cambio, ¿verdad? Vivir el liderazgo, defendernos unas con otras como comunidad y tenemos que saber que somos poderosas, ¿verdad? O sea, que podemos crecer y avanzar demasiado. Y ir un paso adelante, recargar, celebrar las victorias y romper barreras. En Women Who Code somos más de 320 mil miembros en más de 147 países. Ustedes pueden observar en la pantalla algunas de las personas, de los países en donde este está presente la comunidad y en español somos 11 redes. Pueden ustedes ver que somos, estamos en distintos países, estamos en Barcelona, Guatemala, Costa Rica, Bogotá, Medellín, Santiago, Buenos Aires, Colima, Mérida, Monterrey. Y pueden encontrar más información de esto en nuestra página que se encuentra en la parte de abajo. ¿Quiénes forman parte de nuestro equipo? Estamos compartiendo en pantalla la imagen de alguna de las colaboradoras de Women Who Code, algunas líderes, algunas evangelistas que nos ayudan para que todo esto se haga realidad. Cada evento pues pueda realizarse con una coordinación excelente. Y añadido a eso tenemos una comunidad local en Guatemala que actualmente somos, este, son 22 líderes y más de 1,400 miembros y más de 500 voluntarios. Hasta el día de hoy se han realizado más de 47 eventos y pues contando, ¿verdad? Este se suma a uno de los eventos locales de Guatemala. Nuestros eventos en tecnología. Tenemos talleres técnicos de desarrollo profesional y de liderazgo. Cuando hablamos de talleres técnicos pues obviamente este se suma a uno de ellos que trabaja en lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías, data science, etc. Y en el área de desarrollo personal les apoyamos a poder formar su CV, a prepararse para exámenes de entrevistas, a emprendimientos, etc. Y en la parte del liderazgo podemos influenciar a otras personas y con el objetivo de mejorar, ¿verdad? De poder avanzar en sus proyectos y trabajar un poquito más a detalle en todo eso. Y tenemos también en Gómez Jocod otras iniciativas en las que trabajamos siempre. Una de ellas es la brecha de género. También apoyamos a otros proyectos. Y el evento de democracia y tecnología que trabajamos en la brecha de género. Hacemos un análisis de la situación actual de la industria en el país en donde podemos tomar en cuenta la inclusión de mujeres en tecnología, ¿verdad? El apoyo a otros proyectos. Es decir, trabajamos con algunas comunidades que permiten apoyar en capacitación a distintas mujeres para que ellas puedan avanzar. También tenemos el evento de democracia y tecnología. Esto es un proyecto que nos permite, nos va a permitir tener información del proceso democrático actual en Guatemala. Esto, como sabemos, se está llevando a cabo actualmente en Guatemala un proceso democrático y esto nos va a permitir tener más fácil acceso a la información. El código de conducta de Women Who Code. Como ustedes saben, somos una comunidad que les permite participar independientemente de su género, de su identidad de género, de su orientación sexual, de sus habilidades, apariencia física, raza, etnia, edad, religión, nivel socioeconómico, cualquier otro aspecto que nosotros queramos incluir acá. Somos totalmente inclusivos. Entonces, pues los invitamos siempre a unirse a nuestra comunidad. Ustedes pueden ver que en la parte de abajo hay más información sobre nuestro código de conducta y pues son bienvenidos siempre. Y pues último, invitarlos a unirse a nuestra comunidad por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en Miro. Muchísimas gracias por esa presentación, Darcy. Y ahora es un placer para mí presentar a nuestra primera conferencista del día, Luisa Acero. Ella es ingeniera aeronáutica y ha sido muy influenciada por la tecnología. Luisa es muy curiosa, apasionada por la innovación y los retos que la llevan a aprender cosas nuevas. Esto es lo que la llevó a encontrarse con la automatización de procesos y es así como ya desde hace dos años se ha convertido en una entusiasta del automation testing. A Luisa le gusta mucho la lectura, el cine, montar bicicleta y le gustaría ser algún día profesora para que los temas de tecnología sean más accesibles a personas en el mundo. Entonces, es muy bueno para nosotros tenerte aquí hoy, Luisa. Muchas gracias y ahora ella nos va a dar su presentación de las cinco cosas que hubiese querido saber cuando inició su carrera en Quality Assurance. Adelante. Hola, ya buenas noches. Es que creo que no estoy como co-host porque se me salió de la llamada, pero listo. Espera, te escuchamos. Listo, perfecto. Pero creo que no puedo participar, no puedo, perdón, compartir pantalla. Ok, ahorita. Vale, gracias. En un momento te ponemos tu acceso y... Súper, gracias. Si quieres, pues podemos iniciar con tu intro. Vale, listo. Sí, perfecto. Vale, pues entonces el tema del que les voy a hablar hoy, creo que ya estoy como co-host. Ya, listo, ya estás. Listo, perfecto. Listo, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Listo, ya la vemos. Listo, perfecto. Entonces, para hablarles un poquito sobre mí. Bueno, pues yo soy ingeniera aeronáutica, como bien hizo la presentación Mercedes. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, soy ingeniera aeronáutica, pero me encanta muchísimo la tecnología. Desde pandemia empecé a estudiar temas de desarrollo, de programación y pues en realidad en un punto no sabía bien qué camino elegir. Entonces me parece que estas charlas son excelentes porque pueden servir como una guía para elegir precisamente qué camino tomar. Me encanta estudiar, aprender cosas nuevas y bueno, me encanta la bici. Aquí está mi perfil de LinkedIn por si luego quieren hablar algo o si tienen alguna pregunta. Y pues bueno, yo soy de Bogotá, Colombia y pues estoy muy feliz de estar aquí acompañándonos. Un poquito de la agenda que vamos a tener hoy. Son, bueno, los primeros cinco consejos para poder prepararnos como QA. Luego vamos a ver algunos lenguajes y tecnologías. Luego una ruta de aprendizaje cortita. Y luego algunas de las habilidades blandas que debemos entrenar en nuestro rock como QA. Listo, entonces pues antes de empezar me gustaría que supiéramos qué hace específicamente un QA. Pues básicamente nuestra misión principal es poder garantizar que el software funcione correctamente antes de ser lanzado al público. Pero pues más allá de eso queremos asegurar que en realidad cumple las expectativas del cliente o del usuario y pues que en realidad se enamoren de él y que cumpla exactamente ciertas necesidades y supla pues ciertas cosas que suplirá el cliente. Entonces nuestro primer tema van a ser los cinco consejos para prepararte como QA. El consejo número uno y está un poquito guiado, un poquito no, en verdad demasiado guiado por mi experiencia y es que un título o carrera profesional no te define. En realidad QA es una buena opción si estás iniciando en el mundo de tecnología y tienes buenos conocimientos técnicos. Es una oportunidad porque esos conocimientos técnicos van a ser una herramienta fuerte que van a poder ayudarte en el camino y pues a testear mucho mejor los productos. Pero en mi caso pues yo no tengo un background en tecnología y sin embargo pude hacer el cambio pero esto requiere mucha pasión y mucho estudio. Pero pues al final creo que todos estamos aprendiendo en el camino y con la experiencia podemos aprender muchísimas cosas que son valiosas. El siguiente consejo es que pues en realidad no debemos tener miedo de aceptar que no sabemos algo. Es súper importante pues estar en aprendizaje continuo. En internet hay muchísimos recursos que pueden ayudarnos. Y algunas empresas tienen programas de bootcamp. Como en Dava y Globant tienen algunos programas de bootcamp que ayudan a preparar a las personas para esos tipos de roles. Entonces, digamos en mi experiencia, yo entré a Antava, que es la empresa en la que trabajo actualmente, por medio de uno de estos bootcamp en Automation Testing y pues podemos aprovechar estas oportunidades. Sin embargo, pues tengo una frase que me gusta mucho y es que debemos estar preparados para las oportunidades. Entonces, si en realidad queremos asumir este reto de poder convertirnos en CUA, en realidad pues debemos empezar a estudiar, adquirir diferentes conocimientos y esto luego nos va a dar las herramientas para que cuando se nos presente una oportunidad podamos tomarla. Algo súper interesante también de estos bootcamps y de las comunidades es que nos dan la oportunidad de hacer networking y de conocer muchas personas que pues luego van a poder ser mentores nuestros o ayudarnos o nosotros también vamos a poder ayudarnos en el camino. Y creo que algo también importante y que me ha ayudado bastante es el inglés. Podemos practicarlo y estudiarlo todo el tiempo. Creo que la mayoría de los recursos los vamos a poder encontrar en este idioma. Entonces, creo que es una herramienta bastante útil. El tercer consejo es que la mejor forma de aprender es crear y enseñar. En el caso, pues yo tengo como especialidad en el testing, el automation testing y pues digamos que la mejor forma que podemos utilizar para aprender, en realidad creamos proyectos de automatización y que esto nos pueda servir para colaborar con otras personas que están aprendiendo o que saben más que nosotros. en realidad creo que la mejor forma de aprender es poder hacerlo en equipo y que podamos así aprender de los demás, pero también de la misma forma transmitir nuestros conocimientos a las otras personas porque creo que esto es también lo que nos ayuda a afianzar todos nuestros conocimientos. El cuarto punto es que eres importante en el equipo de desarrollo. Creo que cuando uno ingresa completamente nuevo a un rol, muchas veces no es tan fácil saber como cuál es el lugar que ocupamos o sí, como lo que podría esperarse de nosotros. Pero en realidad la persona que se encarga de pruebas o de calidad del software es muy importante en el equipo de desarrollo y no solo al final, ya cuando, no sé, se van a testear requerimientos, sino desde el principio. Siempre que, o sea, desde el momento en el que se están definiendo las especificaciones del producto, es importante que estemos involucrados para garantizar de esta manera que vamos a generar a largo plazo un producto de calidad. Entonces no tengamos miedo en realidad de dar nuestras opiniones, de decir nuestras ideas. En realidad somos importantes y lo que tenemos para decir es bastante valioso. Y el último consejo, y no menos importante, es que las pruebas manuales son fundamentales. Como lo mencionó Mercedes en mi presentación, yo empecé haciendo automatización de procesos y terminé luego haciendo automatización de pruebas porque tuve una oportunidad. Pero entonces, bueno, Selenium es un framework de automatización y yo utilizaba Selenium para automatizar algunas cosas sin saber realmente que se utilizaba para pruebas. Entonces cuando tuve mi primera oportunidad de trabajo en testing, yo dije, ok, voy a empezar a automatizar algunas cosas y pensé que iba a ser lo mismo. Y me di cuenta que no. En realidad en el camino tuve que aprender bastante sobre las bases y el fundamento de testing. Y esto es muy valioso porque en realidad nos da como el espectro completo que podemos tener en el área de pruebas. Entonces es súper valioso porque en realidad si tenemos esta base fuerte, vamos a poder desempeñarnos muchísimo mejor en la especialidad que elijamos, que en este caso puede ser la automatización. Ahora, bueno, vamos a hablar de lenguajes y tecnologías. Entonces, pues quiero hablarles un poquito de algunas herramientas que pueden servir de apoyo para hacer pruebas funcionales. Algunas de las pruebas funcionales que podemos hacer en realidad puede ser interacción con la UI, pero también hay algunas pruebas, serían las pruebas de backend en las cuales tenemos que hacer llamados a un API, ver los resultados que podemos obtener y para eso podemos utilizar una herramienta que se llama Postman, que nos facilita toda esta parte de las pruebas. También es importante que sepamos SQL para poder realizar validaciones en bases de datos. Por ejemplo, si cambiamos un valor en la UI y no estamos seguros de si en la interfaz no nos dice, ok, este valor se guardó, pero como estoy segura que en verdad se guardó. Una forma fácil de poder hacer esas validaciones con las pruebas es directamente en la base de datos y para esto pues SQL es bastante útil. Ahora, en las partes de pruebas automatizadas, tengo algunos ejemplos de algunos frameworks de automatización que pueden ser útiles para Java y pues para .NET con C Sharp. ¿Por qué elegí estos dos lenguajes? Bueno, porque básicamente yo inicié mi proceso de aprendizaje con Java y pues bueno, actualmente estoy trabajando con .NET y C Sharp. Entonces, pues como les contaba, yo inicié aprendiendo Selenium, que básicamente es para pruebas de frontend, que lo que hace es que básicamente simula la interacción que tiene el usuario con la página. Entonces, yo inicié aprendiendo con este framework de automatización de pruebas de frontend, pero luego me fui dando cuenta que necesito de otros frameworks para poder construir una automatización robusta. Por ejemplo, si quiero saber por qué mis tests están fallando, pues voy a necesitar logs. También puedo utilizar frameworks de ORM, que son básicamente los que me facilitan la conexión con la base de datos, para poder hacer algunas validaciones. Voy a necesitar frameworks de testing para poder ejecutar las pruebas. Y sobre todo, muy importante, pues voy a necesitar generar reportes para que el usuario o el cliente puedan entender cómo están funcionando mis automatizaciones, qué valor le está agregando al proceso de desarrollo. Entonces, en realidad, podemos iniciar aprendiendo sobre un framework de automatización y luego, en el camino, pues vamos a ir necesitando otros frameworks para poder construir una automatización robusta. Sin embargo, no es necesario que aprendamos todo esto. Pero ya creo que lo importante es que sepamos que estas herramientas existen para que sirven y que de esta forma, en el momento en el que las necesitemos, sepamos cuándo elegirlas y cuándo poder utilizarlas e incluirlas en frameworks de automatización. Existen otros frameworks, por ejemplo, de automatización de backend. Podemos encontrar Ressure para Java o Ressharp para .NET. Y en el caso de las pruebas de mobile, tenemos Appium. Entonces, pues me parece importante, de nuevo, resaltar. No tenemos que aprenderlo todo ya. Entonces, ya podemos empezar con un lenguaje y un framework de automatización y luego, poco a poco, podemos ir implementando otros frameworks para poder robustecer nuestra automatización y sí, pues el proceso que estamos llevando. Adicionalmente, quería mostrarles otros frameworks, por ejemplo, de pruebas en toend, como son Playwright y Cypress, que, por ejemplo, Cypress está disponible para otros lenguajes como es JavaScript. El lenguaje en el que se va a desarrollar la automatización, pues en realidad va a depender del lenguaje en el que esté escrito el programa que estamos probando. Y, pues bueno, esto lógicamente va a variar de proyecto a proyecto. Y, digamos, otro framework que quiero mostrarles es Cochumberg, que es utilizado para poder escribir los test en lenguaje Gergin cuando se está trabajando con BDD. Entonces, como pueden ver, esto ya es algo completamente específico para una necesidad determinada que se tiene. Entonces, de nuevo, lo importante es que sepamos que esto existe y que en el momento indicado podamos utilizarlo. Otras herramientas de automatización que podemos encontrar son las herramientas de Record & Play, que, pues básicamente, estas herramientas lo que hacen es grabar acciones que tengamos en la interfaz. Por ejemplo, ingresamos un usuario, una contraseña, y le damos clic en un botón de submit. Entonces, al momento en el que yo hago esto en la interfaz, la herramienta Record & Play graba esto y luego puede reproducir estas acciones para poder tener esta prueba automatizada. Sin embargo, el mantenimiento en estas herramientas no es tan sencillo. Digamos que si tengo un flujo gigante automatizado y justo en la mitad tengo que cambiar algo, pues lo más seguro es que yo tenga que volver a reproducir todo el récord del flujo para poder cambiarlo. Entonces, pues, es una de las opciones, digamos, por las que podríamos empezar y en la cual no necesitamos código para poder implementarla. Ahora, pues, vamos a hablar un poquito de la ruta de aprendizaje. Lo primero es poder aprender las bases de pruebas funcionales. Básicamente, conocer fundamentos de análisis de pruebas. Por ejemplo, ¿qué es un caso de prueba? ¿Cómo creo un caso de prueba? Básicamente, también, ¿cómo puedo realizar el análisis de un requerimiento o de una historia de usuario para poder convertirlo en varios casos de pruebas? ¿Cómo priorizarlos? Esto va a ser bastante importante y poder tener un buen entendimiento de esto nos va a poder, por ejemplo, ayudar en el desarrollo de nuestros casos automatizados. Luego, es importante conocer conceptos básicos de ingeniería de software. En mi caso, esto fue bastante importante, por lo que no tenía el background en tecnología. Entonces, por ejemplo, saber qué es el frontend de una aplicación, qué es el backend, qué es una base de datos y cómo funciona, qué es un API. Entonces, conocer estos conceptos van a ayudarnos bastante en el día a día de nuestro trabajo y, pues, digamos, a conocer el lenguaje técnico y esto nos va a ayudar a desempeñarnos y a mejorar la comunicación que podamos tener con los desarrolladores. También conocer metodologías de desarrollo de software es bastante importante porque básicamente es el ambiente en el que nos vamos a estar moviendo todo el tiempo. Podemos empezar por metodologías ágiles, como Scrum, por ejemplo, conocer las ceremonias, qué se espera en nosotros, cómo co hacen estas ceremonias. Y, bueno, esto es importante porque es donde nos vamos a estar desempeñando. Y, finalmente, creo que también es importante poder aprender de gestión de pruebas y de proyectos. Por ejemplo, herramientas como Jira son bastante útiles porque, no sé, puede ser el caso de que probemos un aplicativo y encontramos que hay cinco errores, pero no tenemos una forma efectiva de poder comunicarlas al desarrollador y de poder hacer un seguimiento. Entonces, esto es bastante importante porque si ya no hacemos una tarea realizando las pruebas al aplicativo, también es importante que nos aseguremos que se arreglen, que queden como el software, pues qué, cómo se espera. Entonces, es bastante importante esto. Luego, creo que es importante poder explorar una especialidad de pruebas. En mi caso, la especialidad que yo elegí es la automatización de pruebas. Yo he trabajado con automatización de pruebas de Frontend y de Backend, pero también está la automatización de pruebas de Mobile. Pero esto no es todo. También hay otras ramas que podemos explorar dentro de CUA y las podemos encontrar en las pruebas no funcionales. Por ejemplo, tenemos las pruebas de accesibilidad, de seguridad o las de carga y rendimiento. Creo que una buena forma de elegir cuál es la especialidad por la que nos queremos ir podría ser, pues primero, creo que evaluar el mercado y ver, digamos, que los trabajos, qué roles están pidiendo. Pero también es súper importante que exploremos nuestras habilidades y también, pues, nuestros intereses. En un principio, como les digo, yo empecé aprendiendo algunos conceptos de programación y luego hacer automatización. Entonces, pues creo que era el camino que debía tomar y las habilidades que resonaban conmigo. Pero sí, por ejemplo, yo tengo mucho interés por las personas con discapacidad y conozco sobre el tema, pues seguramente me voy a ver mucho más interesada en las pruebas de accesibilidad. Entonces, como les dije, la especialidad que yo elegí y en la que me desempeño es la automatización de pruebas. Y, pues digamos, que para ingresar en este rol, algunas de las cosas que creo que son importantes conocer es la pirámide de testing que básicamente lo que nos va a decir es qué debemos automatizar y por qué. Entonces, esto es importante porque si le encontramos valor a las pruebas que estamos automatizando y no digamos que empezamos a automatizar todo porque sí, sino tenemos una base sólida para hacerlo. luego conocer el proceso de automatización. Si ya sabemos qué vamos a automatizar y para qué, pues lo importante es que sepamos en qué momento se debe hacer. Luego conocer buenas prácticas de automatización. Creo que es súper importante que sepamos que la automatización que nosotros hacemos hoy probablemente alguien a largo plazo va a tener que mantenerla, va a tener que leerla, va a tener que cambiarla. Entonces, es súper importante que siempre lo que automaticemos hoy lo hagamos sabiendo que alguien más va a tener que entenderlo y, sí, cambiarlo, procesarlo en el futuro. También creo que es importante conocer de control de versiones o Git porque, bueno, esto está relacionado también con el último punto y es que a mí me gusta ver la automatización como un programa que prueba otro programa. Entonces, en realidad estamos haciendo código, estamos haciendo el desarrollo de una automatización, después es importante que llevemos el control de versiones de estos cambios. Además, seguramente trabajaremos en un equipo con otros automatizadores, entonces, generalmente hacemos uso del control de versiones. Como lo dije, pues igual parece importante el manejo del lenguaje de programación y conocimientos de algunos frameworks. Entonces, es importante también que conozcamos y sepamos buenas prácticas de código que podamos hacer código que sea escalable y mantenible a largo plazo. Creo que es súper valioso que aseguremos que el código que construyamos hoy, alguien en el futuro no diga no, creo que es mejor borrar todo y volver a hacerlo porque definitivamente no entiendo nada. Entonces, creo que la meta sería que esa persona en el futuro pueda entenderlo, mantenerlo y que sea valioso. Y por último, mi recomendación es explorar algunas de las certificaciones de prueba, las que es más conocida es la ISTQB. La base de estas certificaciones es el Certified Tester o el Foundation Level que básicamente son conceptos básicos de pruebas y pues esta certificación es como el requisito base para las otras certificaciones que ya son de especialidades como Test Automation Engineer, Test Analysis, Test Management y hay muchísimas certificaciones más. Veo valor en esto, no por el hecho de decir, ok, tengo el papel de si estoy certificada. Más allá de eso, creo que es los conceptos técnicos que nos puede brindar, por ejemplo, el material que da ISTQB para prepararse para la certificación creo que es valioso también todos los conceptos y que nos ayuda también a manejar ciertos conceptos técnicos pero también algunos estándares que podemos ver dentro de la industria. Y finalmente, pues más allá de la ruta de aprendizaje, creo que una de las cosas más importantes es que nunca podemos parar de aprender, si bien los frameworks pueden actualizarse, los lenguajes pueden salir nuevas versiones, más allá de eso, pues somos un rol que trabaja muy cerca de la parte de negocio, entonces puede que hoy estemos trabajando en pagos, pero probablemente mañana estemos trabajando en el sector salud, entonces siempre debemos estar dispuestos a aprender y a tener nuevos conocimientos tanto de negocio como de pruebas o la especialidad que hayamos elegido. Y finalmente, pues quiero hablarles un poquito de las habilidades blandas que un Cuba debe entrenar. La primera es la comunicación, creo que es muy importante y valiosa porque creo que hacemos notar errores en la aplicación, entonces creo que es muy importante que siempre lo hagamos dirigido al producto y no a la persona que lo realizó, entonces debemos ser capaces de comunicarnos de forma efectiva no solo con el desarrollador, también con el cliente y con todas las personas que hacen parte del equipo. la proactividad es súper importante y creo que está ligado con uno de los consejos que les mencioné al principio, es súper importante que demos nuestras ideas, que veamos que en realidad somos valiosos e importantes dentro del equipo de desarrollo, que si estamos desde el principio en el proceso de desarrollo es por algo y porque en realidad debemos aportar y dar lo mejor de nosotros para mejorar el producto, para construir el producto en equipo. Estas dos habilidades quería ponerlas juntitas, que en realidad es la curiosidad y la atención al detalle, siempre he visto el testing algo así como un investigador, entonces creo que poder encontrar los errores en la aplicación, poder preguntarnos el por qué algo funciona así, podría funcionar mejor de otra forma, esto junto a la proactividad va a ser algo que nos va a ayudar a mejorar el producto y sobre todo a cuestionarnos un poco a cómo hacer las cosas de una mejor forma. Luego está el aprendizaje continuo, que creo que es lo que más he dicho durante la charla, pero pues en realidad creo que es importante que estemos dispuestos a aprender, puede que no sea que estemos aprendiendo y consumiendo conocimiento todo el tiempo, pero sí que tengamos esa disposición en realidad para aprender y enfrentarnos a cosas nuevas. Luego sigue la empatía que creo que es muy valiosa porque si bien podemos entender las emociones del usuario y cómo la expectativa real que tiene sobre el software al final esto nos va a ayudar a probar de una mejor forma el programa. Tengo una anécdota sobre esto y es que en un punto estaba haciendo pruebas funcionales para una usuaria y en realidad el proyecto llevaba casi tres años estancado y en realidad necesitaban que el producto saliera a producción para que pudieran empezar a implementarlo. entonces ver la frustración que generaba el proceso y que en realidad no avanzaba y que esto generaba una traba para su trabajo hacía que pudiéramos realizar de una mejor forma el proceso de testing y así poder cumplir con las expectativas. y finalmente la tolerancia a la frustración creo que es bastante importante y también quiero contar una anécdota y es que en un momento recuerdo que encontré un error que había en la aplicación y necesitaban salir ya a producción y básicamente el usuario dijo ok podemos salir así entonces en ese momento yo dije como uff no entonces para qué estoy haciendo esto que encontré entonces obviamente no era nada de vida o muerte pero tuve que aceptar en ese momento que ok estoy haciendo lo correcto encontramos este error luego lo van a manejar de alguna forma pero pues también es aceptar que tal vez no todos los proyectos son como queremos pero que nunca perdamos el poco de lo que queremos hacer y bueno aquí les dejo algunos recursos que les voy a dejar el link en la presentación son algunos cursos de pruebas funcionales con los que empecé también algunos cursos de automatización de pruebas que pueden encontrar con Selenium y Java también con Coquimberg estos cursos son este curso es gratis y algunos recursos generales que pues básicamente es un software testing weekly que es como un newsletter semanal que llega con noticias y recursos de aprendizaje que puede ser bastante útil y un roadmap de QA Engineer y ya entonces la pregunta es si están listas para empezar super hay preguntas recuerden que si tienen preguntas nos las pueden escribir en el chat y nosotros se las vamos diciendo a Luisa y aprovechando la oportunidad este bienvenida a toda la gente que está conectada de Colombia qué gusto poder conectarnos por medio de un evento como este y que sobre todo nos ayude un montón a crecer ¿verdad? entonces si hay preguntitas las pueden colocar por ahí creo que si tenemos aquí dice que que tanto tiempo lleva para aprender una buena base ¿cuánto tiempo lleva para aprender una buena base? ok creo que eso es algo que nos da la práctica yo creo que podemos empezar con alguna teoría por ejemplo el primer curso que yo hice fue el de Coder House pero en ese momento yo ya estaba trabajando en testing entonces ok hacía mucho sentido para mí que las cosas que estaba haciendo en la práctica pues coinciden con lo que estaba viendo en la teoría pero en realidad creo que la mejor forma de tener estas bases es la práctica tal vez puede que no sea digamos ya en un trabajo como testing pero hay varias páginas que sirven de prueba para Cuba entonces por ejemplo entrar a las páginas y tratar de encontrar algunos errores poder crear casos de prueba entonces creo que la práctica ayuda más allá del tiempo creo que va en la experiencia y la práctica que inviertas excelente gracias y dice por acá Gabriela algún consejo básico a la hora de conseguir trabajo en Cuba que está iniciando en esta área ok creo que el consejo puede ser tal vez estar muy pendiente en redes como LinkedIn de algunos lo que les contaba algunas empresas hacen bootcamps para poder ingresar a Cuba creo que esto es muy valioso pero también creo que puede ser importante por ejemplo sondear en LinkedIn qué están pidiendo las vacantes entonces por ejemplo puedes ver muchas vacantes que piden Java y Selenium entonces dices ok creo que voy a empezar a estudiar estas herramientas entonces que puedas estar preparada para la oportunidad entonces tal vez ver muchas de estas vacantes que piden poder estudiar estos temas y así poder empezar a aplicar genial y Jessica dice por acá también tenemos otra pregunta el mayor reto que has encontrado en tu carrera como Cuba creo que uno de los retos fue creo que empezar de de cero y sin estar muy segura en qué me estaba metiendo pero creo que la experiencia y el aprendizaje me dan me han ayudado mucho en esto o sea en mi primer trabajo que tuve como Cuba quien era mi jefe a la semana que entré se fue licencia de maternidad entonces en realidad fue un reto poder empezar con algo completamente nuevo pero pues nada creo que la mejor forma de afrontarlo es arriesgarse y estar pues dispuesto a aprender y y a afrontarlo super interesante y tenemos una última preguntita este dice Luis la ingeniería aeronáutica te ha ayudado en Cuba y digamos que creo que cualquier ingeniería nos enseña la solución de problemas y pero pues bueno sí no sé no puedo decir que he hecho nada de aviones pero no sé si decirlo algo así como pensamiento crítico o algo relacionado pero pues bueno creo que que es algo que todos podemos desarrollar la atención al detalle que nos decías y tenemos wow tenemos dos preguntitas más dice Diego nos cuenta que él sabe programar pero que no sabe herramientas de testing crees que ya saber programar ayuda a facilitar el aprendizaje en este mundo sí claro total creo que algo importante podría ser es que a pesar de que sepas programar digamos que no perder el foco en las en las pruebas en como estoy automatizando pero lo escuchaba alguna vez que alguien que se pasó de desarrollador automatizador entonces estaba súper pendiente del rendimiento de las pruebas y de cómo funcionaba pero pues perdía un poco el foco de para qué estaba automatizando esas pruebas de en realidad del proceso de testing creo que es muy bueno ya saber programar porque pues bueno vas a tener buenas prácticas de código y esto creo que es un primer paso y pues si no sabes de las herramientas de testing pues no importa puedes empezar a ver algunos frameworks y así empiezas a generar algunas automatizaciones eso no es problema lo puedes aprender es proceso verdad genial y tenemos otra más acá dice que si tú recomiendas hacer un CUA directo en una empresa o pertenecer a una empresa que te tercerice el servicio pues en mi experiencia siempre he estado con empresas que tercerizan el servicio no sé creo que ahí no podría hacer una comparación sobre cuál es mejor pero pues digamos que creo que estar en compañías que tercerizan el servicio me ha ayudado a tener un poquito como una perspectiva más amplia de lo que hay pues porque tengo compañeros que ahorita están trabajando en banca conozco gente que trabaja en el sector salud yo actualmente estoy trabajando con seguros entonces creo que ayuda a tener una perspectiva pues más amplia y tenemos más preguntas dice que que herramienta herramienta recomiendas para realizar pruebas en con Oracle automatizadas de Oracle ok no sé creo que que la debo quedé viendo esa pregunta si me escribes a LinkedIn hago la investigación y y les quedé viendo eso gracias y tenemos también otra preguntita más dice cómo podemos afrontar cuando los criterios definidos no cumplen con las expectativas del negocio y nuestras pruebas cumplen con las funcionalidades definidas en los criterios y yo me vi afrontada a este problema en lo que les digo en el proyecto que estuvo estancado por tres años y básicamente nuestro problema principal era ese se habían definido unos requerimientos pero al final cuando le entregaron el software al usuario no era para nada lo que se esperaba a pesar de que las pruebas cumplían algunos requerimientos ahí creo que podríamos guiarnos un poco por la empatía que tenemos con el usuario y tratar de tener tal vez un rol más de mediador para poder llegar a un punto medio tal vez no vamos a poder cumplir al 100% con las expectativas del usuario pero si podemos mediar un poco entre el equipo de desarrollo y el usuario para poder llegar a un punto medio que nos permita no seguir aplazando y aplazando y aplazando pero si poder entregar algo funcional y sobre todo que cumpla necesidades creo que es lo más importante si acoplar todo verdad que si cumpla con las expectativas que nos están prestando este pues genial muchas gracias Luisa ahora pues gracias por tu aportación creo que el día de hoy aprendimos mucho y nos dan ganas ya de ser cubas muchas gracias dejo a Mercedes ahí con gracias gracias vamos bien inspiradas de tu de tu presentación gracias Luisa bueno entonces ahora es nada para mí presentar a nuestra siguiente conferencista ella es Mercedes Viz y desde hace ya más de 10 años se dedica a desarrollar aplicaciones nativas de Android y también de backend con Java ella ha viajado por el mundo dando charlas de tecnología con el apoyo de algunos programas como Oracle Ace Mercedes también fue reconocida como un Duke's Choice Award en la extensión educativa y hoy está aquí para contarnos las 5 cosas que ella hubiese querido saber cuando inició su carrera en Mobile Development muchas gracias por estar acá con nosotras Mercedes y el tiempo es tuyo gracias voy a empezar a compartir y me confirman si logran ver mi pantalla si perfecto si se ve la que solo tiene un fondo verdad si ahí vamos con la presentación ok entonces yo les voy a hablar un poquito sobre desarrollo mobile voy a empezar un poco sobre qué hago yo ahora yo trabajo tengo dos trabajos la verdad y trabajo como senior android developer en WOOP los que no han oído WOOP WOOP realmente yo aquí tengo un strap pero es un wearable de salud que toma prácticamente los signos vitales de uno todo el tiempo saca análisis de eficiencia sobre cómo dormimos está muy enfocado a atletas así que uno también puede registrar cuando hace actividades físicas y ellos le toman a uno nuevamente los signos vitales y le van dando como índices de cómo va uno durante sus entrenamientos también te avisa cuando uno se está extralimitando en los entrenos te cuenta si dormiste lo suficiente para poder hacer ejercicios y qué cantidad de ejercicios podría uno hacer y ese tipo de cosas yo no sé si oyeron que a finales de abril Amazon apagó uno de sus servicios que era Halo Health and Fitness Wearable y ese digamos Whoop es el competidor directo de esa plataforma de Amazon así que Whoop se comió el negocio yo no trabajo en el Wearable sino que trabajo haciendo la aplicación donde podemos ver todo y hay otro montón de funcionalidades y también trabajo en Productivity que es una startup de Guatemala yo ahí fungo como CTO de Productivity así que tengo como más asignaciones verdad y hago muchas más cosas me toca hablar con clientes tomar requerimientos no sé a veces en la industria tech pasa algo y es de que la gente del negocio quiere que el negocio siga pero a veces tenemos problemas con el tema de la tecnología que evoluciona muy rápido y que a veces necesitamos como cambiar o ir al día con la tecnología para que de repente no nos estalle que nos quedamos con algo legacy que ya no tiene soporte o que ya es muy difícil de desarrollar veamos eso también y ahí también desarrollo pues backend con Java hago aplicaciones también digamos ahí hago un poquito de todo un poquito de las tecnologías que yo uso la verdad es que uso un montón yo solo como que saqué un resumen aquí de lo que uso pero en el lado de Whoop utilizo mucho Github verdad y es donde nosotros tenemos nuestros controles de versiones y utilizamos Jira y Confluence para gestionar la parte de nuestras tareas creo que ya Laura nos platica Luisa perdón perdón nos platica un poquito de utilizar Jaira por ejemplo de Scrum lo mencionó también para gestión de proyectos y pues la suite de Atlassian es una de las más utilizadas ahí usamos Jaira y Confluence para el tema de la documentación yo hago full desarrollo de Android nativo digamos esa es mi expertise en el mundo de móviles hacer aplicaciones de Android nativas con Kotlin y de hecho aquí ya estamos utilizando completamente Jetpack Compose que es la UI declarativa que tiene Android y otro montón de cosas más y en el lado de Productivity pues también usamos la suite de Atlassian ahí programo mucho con Java utilizamos los frameworks de Quarkus y de Spring Boot también hago desarrollo nativo de Android con Kotlin utilizo MySQL y también es un poco de cosas de Cloud ¿verdad? y ahora vamos a pasar un poquito al tema de los consejos saben que yo al principio tenía como un conflicto sobre qué cosas hubiera querido yo saber porque yo realmente este año voy a cumplir 12 años de trabajar en hacer aplicaciones móviles ¿verdad? y cuando yo empecé a hacer apps móviles el teléfono popular era Blackberry yo creo que aquí va a haber gente que ya ni sabe pero que es un Blackberry ¿verdad? es como cuando sacan el chiste de que el traje de Superman está hecho de Nokia y también hay otra parte de la generación que jamás vio esos Nokia ¿verdad? pero el punto está en que cuando yo empecé todos estábamos empezando a hacer desarrollo móvil eso era nuevo en la industria así que no había como presaberes que tuviéramos que saber ¿verdad? sino que todos estábamos en las mismas ¿verdad? no sabíamos nada todo era nuevo eso sí había muy poca documentación así que todos la suprimos ahí pero entonces yo a lo largo me puse a pensar como qué cosas les podría yo de recomendar que he visto mucho en la industria que nos pasa en términos generales de desarrollo entonces mi primer consejo es y de hecho bueno yo ahorita me regresé a la universidad a estudiar no porque necesite un título no porque lo quiera también me han dicho que si es para tener como esa cosa de orgullo de decir ay sí tengo un cartón y yo les digo no saben ¿qué pasa? que durante la pandemia y cuando yo fui estuve dando mis charlas por todo el mundo a mí me interesó un tema que se llama computación cuántica pero para poder estudiar algo de computación cuántica resulta que sí necesito un cartón necesito un título para ir a sacar una maestría entonces necesito sacar mi título de ingeniera para que si me agarra por querer estudiar algo pueda hacerlo pero ahora digamos con mis compañeritos porque obviamente si yo ya tengo 12 años en la industria ya estoy grande lo que siempre les digo es que nuestro trabajo realmente es pensar ¿verdad? como desarrolladores de soluciones muchas veces la gente cree que su trabajo es saber utilizar una herramienta de forma perfecta pero no es cierto ¿verdad? lo nuestro es que tenemos que aprender a analizar cosas a generar soluciones ¿verdad? entonces aquí aquí hay una parte de este tema de pensar y yo tengo un ejemplo aquí neurocientífico pero una pregunta es ¿en qué momento es cuando a nosotros se nos ocurren las mejores ideas? ¿verdad? este es un tema tabú tal vez para algunas personas o son de esos temas que uno no se sienta a platicar con la gente pero hay un hay un estudio que dice ¿por qué se nos ocurren ideas cuando vamos al baño? o sea ya vieron que el tema tabú ¿verdad? claro que los científicos en algún momento dijeron bueno carnales nosotros somos científicos ¿cómo vamos a andar con esas bausadas? entonces sí hagámonos esa pregunta ¿qué pasa en el cerebro que vamos al baño y tenemos ideas? otra que pasa si alguien si usa el transporte público es que a veces uno va ahí en el bus ¿verdad? y de repente se le ocurrió la idea ¿verdad? yo hubo una época que llevaba hasta una libreta ahí para apuntar cosas la otra es porque se nos ocurren ideas justo cuando nos vamos a acostar o sea nos acostamos y ahí parece que la mente le surgió todo resulta que uno de los problemas que tenemos es cuando estamos resolviendo cosas es que nos obsesionamos con querer dar una solución a algo y muchas veces nos obsesionamos también con la primera solución que tenemos entonces en vez de ver si hay otras soluciones posibles lo que vemos es cómo modificar el problema para que la solución haga match y la verdad es que eso no se puede ¿verdad? el problema siempre va a ser el mismo y lo que debería de cambiar es la solución pero resulta que nosotros nuestra mente es tan poderosa que sigue trabajando por nosotros para generar ideas pero nosotros no dejamos que la mente nos muestre esas ideas y cuando hacemos procesos automáticos donde ya no le exigimos y por eso es el tema del baño o sea todo mundo piensa si va a tener que ir al baño tendría que pensar realmente cómo llegar al baño de su casa o de la oficina no es un proceso automático porque ya es el mismo camino ¿verdad? uno solo recorre el mismo camino entonces deja de hacer esfuerzo la mente deja de hacer esfuerzo y le damos paso a que surjan o que pasen todas esas ideas que la mente ya generó y lo mismo pasa cuando vamos en el transporte público ¿por qué? porque nos sentamos y ay perdón esa es mi mascota virtual si la escucharon sí tengo un tamagotchi del bebé se acaba de dormir del bebé Yoda yo soy fan del bebé entonces me compré un tamagotchi y ahora lo tengo bueno sigamos bueno cuando uno va en el transporte público más yo creo que si tenemos colombianos aquí yo estuve por allá pero no en todos lados es precisamente la cosa más segura ¿verdad? entonces uno no va a andar ahí con su teléfono o algo así mucho uno lleva su librito y se pone a leer pero entonces resulta que tampoco estamos haciendo nada solo estamos pendientes de dónde nos tenemos que bajar y le dejamos otra vez a la mente que genere esas ideas o que las mande y lo mismo pasa cuando nos acostamos ¿verdad? es el momento donde finalmente empezamos a tratar de apagar la mente pero resulta que la mente está esperando ese momento para lanzar todas las ideas entonces nuestro trabajo es pensar ¿verdad? no saber hacer las cosas y tenemos que aprender a dejar que esas ideas fluyan y a tomar también respiros para eso yo no sé si aquí han escuchado hablar de un inglés que se llama Richard Branson que él es como un multimillonario que es dueño de Virgin que hecho también tiene Virgin Galactic ¿verdad? él empezó desde antes que Elon Musk a tratar de hacer eso de los viajes al espacio pero él dice mucho que a veces agarra a sus empleados y salen a tener una reunión a caminar ¿por qué? porque en ese momento se desconectan entonces tenemos que aprender a pensar y saber que nuestro trabajo no es dominar una tecnología completamente sino que aprender a usar lo que tiene esa tecnología y a generar soluciones lo siguiente que es muy importante es aprender a hacer las preguntas adecuadas ¿verdad? hay que aprender a preguntarle a Google ¿verdad? porque a veces le dicen a uno pero ¿y usted cómo consiguió las respuestas? o ¿cómo fue que encontró algo? y es porque hay que hacer la pregunta correcta ¿verdad? y no es solo a Google ¿verdad? tengo que aprender a preguntarle a otras personas y saber a quién hay que preguntarle las cosas ¿verdad? porque a veces le andamos preguntando solo a una persona y esa no es la persona ¿verdad? ahí también viene un tema de no tener miedo de preguntarle a otros aunque no los conozcamos digamos a veces es un problema en la virtualidad es que no sabemos quién es nadie ¿verdad? aunque pongamos las cámaras ahí en las reuniones pero uno bien que le puede ir a echar un gran se puede ir a echar una gran chismeada ahí del proyecto con esa persona y ahí va a conseguir las respuestas las cosas que uno quiere también está la documentación del proyecto ¿verdad? a veces no hacemos documentación porque nadie va a leer esas vainas entonces ¿para qué rayos? ¿verdad? porque además ¿cómo cuesta documentar? ¿saben? es que eso de ver ¿cómo voy a redactar eso? para que no haya un sesgo en lo que estoy redactando para que el que llegue entienda de qué rayos será aunque no tenga ningún contexto entonces a veces en los proyectos también tenemos dudas y esas dudas están documentadas ¿verdad? yo tenía un proyecto miren es que no sabemos y pasaron como dos meses con un mismo bug y a mí no me lo querían pasar porque era un proyecto que estaba así on fire ¿verdad? y yo estaba de teach lead y me tenían resolviendo otras cosas complejas pero llegó el día donde dijeron Mercedes ya nadie pudo resolver esto así que le va a tocar a usted y yo lo primero que fui a hacer fue hacerle a la documentación todas las preguntas que siempre surgían en las reuniones es que no sabemos tal cosa es que no sabemos no sé qué y cuando fui a hacer todas las preguntas en tres días yo ya tenía una conclusión sobre cómo resolver el problema pero la gente decía tenemos estas dudas pero jamás se lo fueron a preguntar a quien sabía y también hay que aprender a preguntarle a nuestro proyecto ¿verdad? van a haber momentos en los que uno llega a unas monstruosidades de proyectos o sea a mí yo estoy llevando un curso donde quieren que hagamos diagramas de clases y no sé qué van ni yo cómo vamos a hacer esa vaina en un proyecto que tiene más de mil clases implementadas la verdad que no eso funcionaba antes pero ahora es como una locura pero uno puede usar un generador de esos diagramas los mete ahí en los ides y esa cosa hace el trabajo por uno pero también hay que aprender a preguntarle al proyecto porque de repente mire que cambie tal label y dónde rayos está ese label en el código ¿verdad? y digamos esas son las primeras cosas entonces también hay que aprender a preguntarle ahora hay que incluir que también tienen que aprender a preguntarle a ChatGPT porque a veces meten todo en ChatGPT ChatGPT les da una respuesta pero resulta que no es la respuesta correcta entonces hay que aprender a hacer las preguntas adecuadas a la persona adecuada y perder el miedo a preguntar ¿verdad? eso aquí no existe sin miedo al éxito dirían ahora cuando les decía esto de los proyectos yo hay proyectos que les llamo los proyectos John Travolta y seguramente se van a tropar con alguno y ¿qué pasa? que uno empieza a buscar todo y de repente llega a un lugar y ahí no es y me dice ¿pero cómo? ¿qué pasó aquí? si yo tenía con un teacher que siempre decíamos pero aquí es muy difícil encontrar algo ahí voy a hablar más adelante en un poquito el roadmap pero es porque hay arquitecturas de proyectos y los proyectos son muy grandes que es muy difícil encontrar cosas incluso cuando fue uno el que escribió ese código ¿verdad? miren pasa que uno llega y es como bueno y esta ¿qué hacía? o tenemos esa funcionalidad caray tú a mí ya se me había olvidado esas cosas pasan en la industria y está bien ¿verdad? o sea uno tiene que incluso saber preguntarle a su propio código no solo al de otros ahora vamos a seguir con otro y este es muy específico de móviles yo lo vi mucho y es que desarrollar aplicaciones móviles es un paradigma diferente por ejemplo de si ustedes vienen de desarrollar sitios web ¿verdad? o aplicaciones de escritorio por ejemplo me pasó mucho con los diseñadores que ellos no entendían ¿verdad? que aquí las cosas se diseñan diferente también tenemos el problema de que tenemos diferentes plataformas ahora es Android versus iPhone ¿no? pero si nosotros vamos a ver ahí hay como experiencias de usuario diferente ¿verdad? la interfaz de usuario de un iPhone es diferente a la interfaz de usuario de un Android y a veces pasa que el mundo del diseño solo todos usan Apple ¿verdad? porque el rollo es sincronizarse entre todos sincronizo mi iPhone con mi con mi MacBook y con mi iPad y todo está ahí sincronizado y entonces jamás he visto cómo luce la interfaz de Android y entonces le mandan a uno el diseño de Android pero le mandan una cosa de iPhone y entonces hay paradigmas diferentes ¿no? también tenemos el problema las pantallas de los teléfonos no les cabe tanta información como a una pantalla de computadora y entonces a veces tratan de mandar toda la info que está en la pantalla de la compu a la pantalla del teléfono y ese es otro paradigma que está mal ahora en términos de gente que ha desarrollado también me pasa que las aplicaciones por ejemplo para los que ya saben un poco de programación no se conectan directamente a una base de datos no consumen una base de datos en la nube directamente ¿verdad? pasan como por un backend por una API para obtener esa información y de repente ocurre que utilizan algunas herramientas como una llamada chamarín por ahí que les permiten beber ahí un modelo de base de datos y en la compu cuando corren esa cosa funciona pero cuando la pasan a un teléfono no funciona a mí me han llamado mucho de Mercedes miren necesito que me ayude porque estoy haciendo una app en un chamarín y todo funcionaba bien en la compu pero ahorita la pasé al teléfono y nada funciona y es por eso ¿verdad? porque no vieron que el paradigma es diferente o sea que la herramienta del .NET que están usando les permita hacer eso es una cosa pero que uno ya lo pueda hacer en su teléfono real eso es muy diferente entonces hay que aprender sobre esa diferencia de paradigma que hay entre hacer aplicaciones móviles y otras cosas yo he tenido que explicarle a mucha gente hasta a los diseñadores y antes había un tema de que había que generar no sé cuántas imágenes por cada una de las resoluciones de Android y la gran media era horrible era horrible yo aprendí a hacer cosas de diseño de hecho ese consejo lo tengo al final aprendan cosas de diseño y así ya mándenme lo que usted quiera que yo lo arreglo ya no nos vamos a pelear así es y así fluimos todos la siguiente es y creo que esta también la mencionó Luisa y es la academia no es todo solo que ella lo puso de forma diferente ¿verdad? pero hay gente que cree que su título vale un montón y bueno también las universidades pero es que al final esa vaina es un negocio ¿no? pero en la universidad te dice que te vas a graduar y tu título va a valer tanto y realmente no es cierto ¿verdad? son nuestras habilidades las que van a dar un valor a eso y esa es justamente esa frase que dicen que el hábito no hace al monje ¿verdad? sino es el monje el que le da un valor a ese hábito a partir de todas sus acciones y es lo mismo aquí entonces tener un título no garantiza nada yo he trabajado con quienes tienen título y Dios bendito es que uno no sabe realmente qué fueron a hacer a la U aunque la verdad es que sí ¿verdad? si uno estuvo ahí sabe qué fueron a hacer ¿verdad? porque todos esos compañeros ¿verdad? que lo sacan adelante entre todos y al final pues generamos un profesional mediocre eso es es un problema pero también viene la parte donde la academia no es completamente culpable ¿verdad? la industria tecnológica es muy grande es muy vasta y es imposible que te enseñen a hacer todo lo que hacemos en la industria de tecnología y realmente lo que hacen es enseñarte las bases de muchas cosas para que uno escoja después y eso es lo que hay gente que no entiende que hay un después donde debemos seguir cultivando nuestro aprendizaje ¿verdad? tú escogiste y aprendiste muchas cosas que se podrían hacer determinaste qué te gustaba y después de eso tienes que seguir aprendiendo ¿verdad? o incluso pueden saltarse en la universidad ¿verdad? yo de hecho estudié unos años en la universidad me salí conseguí un trabajo y cuando llegué a ese primer trabajo lo primero que yo sentí fue una estafa ¿saben? porque era como no lo que aprendí ahí no me sirvió aquí ¿verdad? fui a aprender más ya trabajando ¿verdad? tirándose uno al agua que estando en la academia y eso es lo que tenemos a veces que no es en todos los casos el divorcio entre la academia y la industria profesional a veces el problema es que ya tenemos como docentes ahí que no han tocado pero código de nada en muchos años y la industria tecnológica es la que más cambia la que más cuestiona todo y busca mejores formas de hacer las cosas entonces si te quedaste con lo de hace 10 años ya no ya no es viable para formar los profesionales del presente o que van a ir hacia el futuro entonces veamos no se preocupen si tienen un título si están estudiando está bien porque hay gente que necesita esa guía digamos yo les digo a alguien es que a veces es más fácil que alguien te esté enseñando la cosa que uno ande buscando y a saber porque hay información que hay que irse a sacar debajo de las piedras tecnológicas no aparecen en ningún lado pero sí esa es otra y luego viene la controversia de saber múltiples tecnologías ¿verdad? eso es algo que yo aprendí después porque al principio uno cree que tiene que saber muchas cosas de todo o sea yo tengo que saber hacer frontend tengo que saber hacer backend tengo que saber diseñar bases de datos tengo que saber hacer mis apps tengo que saber automatización que a saber DevOps y hay empresas que sí quieren esa clase de perfiles ¿verdad? porque ya lo meten a uno en cualquier proyecto es bueno saber de todo pero lo mejor siempre es especializarse en algo y de hecho yo también descubrí que las mejores ofertas laborales están asociadas a perfiles donde uno va a trabajar en algo en específico y sí está cool que sepas otras cosas de hecho te sirve también saber otras cosas por ejemplo yo puedo puede que solo sepa hacer aplicaciones móviles pero después no voy a entender de qué me están hablando los chicos del backend ¿verdad? o qué problemas tenemos con los chicos del backend porque no sé nada de eso entonces sí hay que tener como un espectro de conocimiento pero no necesitamos ser experto en todas las cosas ¿verdad? digamos si ustedes escogen especializarse en algo eso también está bien aunque haya una parte pequeña de la industria que diga que no y vamos a poder conseguir mejores ofertas laborales en términos de pago y también es más tranquilo ¿saben? porque cuando uno hace muchas cosas es que uno se vuelve el cuello de botella de todo ¿verdad? todo depende del que sabe hacer todo y ese es un tema si uno sufre ya después le da uno este reflujo gástrico eso es como muy común aquí en la industria fíjense uno sufre yo antes podía tomar café todos los días ahora ya no y dije Dios ¿qué pasó? mucho estrés muchos proyectos todo en fuego y si uno ya hay un momento donde ya quiere como un poquito de tranquilidad ahora les voy a hablar yo un poquito genérico de la ruta de aprendizaje para aprender móviles ¿verdad? y también voy a mencionar algo que Luisa mencionó y es que tenemos que aprender inglés y saben que no es solo por el hecho porque mucha gente hay que aprender inglés porque hay un montón de ofertas laborales que pagan mejor en inglés si eso es cierto pero no es la única razón saben que mucho del contenido que se publica o que se crea para enseñar o que podamos aprender sobre tecnología está en inglés ¿verdad? casi no está en español de hecho va a ser muy difícil por ejemplo que encontremos libros en español están en inglés y les voy a contar algo porque yo pertenecía a la comunidad de Java y una de las cosas que se intentó hacer con la comunidad hispana en Java existe un libro que es como biblia que ni me acuerdo ahorita se me olvidó cómo se llama ese libro pero quisieron traducirlo al español y se le habló a la editorial del libro y le dijo miren nosotros vamos a traducir esto gratis y solo queremos que lo publiquen y la editorial le dijo no ¿sabe por qué? porque la gente hispana no compra los libros resulta que en nuestra latinoamérica adivinen qué hacen piratería gente piratería y entonces las editoriales dicen no ¿para qué vamos a publicar un libro en español si después se lo van a piratear ¿no? entonces tenemos ese problema ¿verdad? no quieren generar contenido en español porque no les genera valor y luego es que la mayoría de los gurús también hablan inglés ¿saben? nosotros también hemos como organizado eventos y la gente quiere venir ¿cuál es el problema? que hablan inglés y aquí no y entonces se vuelve como un conflicto ahí de entender entonces si nosotros realmente queremos aprender o incluso las preguntas a veces las preguntas hay que hacerlas en inglés ahí en Google y en todos lados y uno encuentra mejores respuestas ¿verdad? incluso a veces uno pregunta en inglés y te sale una vaina ahí en chino entonces le sale toda la explicación en chino pero el código ese siempre está en inglés y entonces uno dice hoy sí esto sí me funciona gracias gracias pero sí hay que aprender inglés ¿saben? bueno luego lo siguiente porque yo no sé si todos los que están acá ya saben de programación o no pero hay que aprender fundamentos de programación ¿verdad? no importa de hecho que si vamos a hacer back en mobile front en lo que sea tenemos que saber de lógica básica de programación ¿verdad? cómo hacer estructuras de selección repetitivas algunos algoritmos y ese tipo de cosas lo siguiente es aprender Git ¿verdad? ahora la industria realmente se mueve con esto es manejo de versiones no es sólo para que podamos trabajar con muchas personas también es para que si se estalló tu compu tu código está ahí guardado en la nube ¿verdad? no es de que estaba en la compu y ya no está ya no existe antes pasaba yo una vez formatea una compu y se me olvidó pasar un proyecto y fue como hay que hacerlo de nuevo todo pero sí hay que aprender Git y la industria se los va a pedir ahora es como ¿sabe Git o no? o sea uno ya ya lo tiene que saber ahora viene una decisión importante digamos yo hago desarrollo nativo de Android pero no es los desarrollos nativos Android iOS no es lo único que existe en la industria también tenemos los desarrollos híbridos y tenemos desarrollos híbridos que pueden ser sitios web o los que autogeneran una aplicación o sea uno programa en algo pero eso genera de algún modo su aplicación nativa y tenemos los que son como un mix digamos en estos que generan esta chamarin y luego tenemos los mixtos como Flutter y React que realmente uno hace como una aplicación híbrida pero si uno necesita porque el problema de lo híbrido es que no puede cumplir con el 100% de las cosas cuando uno necesita hacer funcionalidades que usan cosas muy nativas del teléfono entonces ahí por ejemplo React y Flutter le dejan a uno embeber también código nativo de Android o de iOS a pesar de tener su otro código que es compartido con ambas plataformas entonces hay que en la industria cuando uno va a desarrollar apps que eso yo no lo puse pero también cabe mencionarlo no existe en la industria tecnológica nada que sea lo bueno para todo digamos aquí hay una cosa de fidelidad con las tecnologías verdad a mí me gusta usar Java y me volví fan de Java y le tiramos peste a los demás si han visto eso yo soy fan de Python entonces todo lo demás es malo y eso no es cierto verdad o sea si hay cosas que son terribles que no las vamos a decir yo digo hay males necesarios también pero es porque a mí no me gusta digamos a mí no me gusta JavaScript porque siempre hacen un subcódigo espaguete ahí y es una cosa terrible pero hoy un día tomé un curso de JavaScript y dije pero qué lenguaje más bonito entonces el problema no es el lenguaje sino que los que programan con unas muy malas prácticas entonces sí a veces resulta que por culpa de los pecadores culpamos a la religión ese es un problema y eso pasa con los lenguajes verdad pero no hay nada que sea lo mejor digamos si sería mejor siempre hacer cosas nativas pero a veces no hay presupuesto no hay tiempo y tu aplicación sí es válida para hacerla en una aplicación híbrida que va a salir más rápido y no te va a dar clavos cuando llegues a una funcionalidad que te da incompatibilidad en ese desarrollo entonces cada quien tiene que decidir qué cosa va a hacer en la industria verdad hay marketing o sea hay mercado para contratar nativos como para contratar híbridos verdad sino igual pueden hacer como decía Luisa en su sugerencia de cómo saber para ir a buscar trabajo y es ver que están buscando verdad en determinado momento y pues basarse en eso pero después de que decidan eso un poquito del pad de aprendizaje es el mismo pero enfocado para la plataforma que han escogido pero todas las plataformas van a tener una estructura de plataforma o sea cómo manejan ellos las cosas y es bueno saber la verdad cómo está estructurada su arquitectura y también cómo estructuran sus proyectos verdad para generar cada una de las cosas eso hay que irlo a aprender por la plataforma que nosotros decidimos lo siguiente es patrones de diseño verdad esto ya es como un término muy complejo pero eso es no ya de la entrevista le dice ha usado singleton si alguien ya puso cara de saber qué es eso eso es un patrón de diseño para definir objetos verdad pero digamos hay que hay varios verdad hay como cuatro grupos y adentro de cada grupo hay más cosas pero tenemos que aprender patrones de diseño y cómo se implementan los patrones de diseño en cada una de las plataformas también tenemos que aprender arquitecturas de software aquí estoy hablando por ejemplo básico cuando tenemos MBC MBBM también tenemos la famosa clean architecture de hecho yo ahorita estoy usando una que ni siquiera es el nombre no aparece el nombre por ningún lado pero tenemos reducer interactores y un montón de cosas y porque es bueno saberlo porque luego ya llega uno a un proyecto porque no siempre vamos a hacer proyectos desde cero verdad a veces vamos a llegar a un proyecto que ya está empezado y hay que empezar a batear box por todos lados y cómo vas a saber a dónde te dicen mire es que está malo el endpoint que estamos consumiendo y entonces en base a qué tipo de arquitectura están usando es lo que nosotros vamos a ir a buscar para modificar eso verdad si te dicen mire es que tenemos un problema lanzando los eventos de la pantalla en base a la arquitectura sé qué componente tengo que ir a buscar de esa funcionalidad para modificar las cosas entonces es importante saber esto lo otro que hay que saber también es la inyección de dependencias esto es como una magia oscura que hay ahí pero que le facilita a uno la vida saben es que uno después es feliz es como ya tengo todo por Dios y no inicialicé nada por ahí va la cosa pero hay que aprender también hay que aprender de modularización digamos ya en proyectos muy grandes no se conserva el código todo en un solo módulo sino que se divide creo que ya estamos empezando por el tiempo ¿verdad? esa era la batiseñal ¿verdad? ok voy a ir más rápido ya voy a terminar lo otro y miren esto es importante para todos los proyectos pero buenas prácticas de seguridad miren es que la gente siempre es que no yo no tengo por qué ocuparme de seguridad para eso hay un experto de seguridad y ahí viene la pregunta ¿realmente tienen un experto de seguridad en la empresa? ¿hay alguien que realmente sepa de seguridad? y luego lo otro es de que los expertos de seguridad solo te dicen qué cosas deberías implementar pero es responsabilidad de cada unidad o de cada parte de su sistema implementar las buenas prácticas de seguridad que hay ahí entonces hay que aprender de esto y hay que aprender a hacer pruebas ¿verdad? unitarias instrumentales y gráficas ¿verdad? de nuestra interfaz y aprendamos habilidades de diseño y luego también tengo que hay que trabajar en nuestra creatividad miren esa vaina aquí hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos ¿verdad? tú ocúpate de lo tuyo y no te ocupes de lo demás eso no es cierto hagan un montón de cosas miren yo hago un montón no voy a dar mi lista pero hacer muchas cosas luego te dice ah es que en tal cosa hacemos algo de tal forma y creo que eso nos podría servir aquí y luego voy a decir las habilidades blandas rapidito pero ya las mencionaron yo creo que eso es en todo tenemos que aprender a comunicarnos ¿verdad? es el tema de hacer preguntas cuando nos dan feedback malo cuando nos retrasamos en algo es que tenemos que decir miren estamos valiendo y es por tal cosa ¿verdad? no que de repente digan puchica ya se tardó cinco días haciendo esto y que habrá estado haciendo ¿verdad? durmiendo no estamos valiendo pero no abrimos la boca entonces hay que decirlo ¿verdad? hay que decirlo también hablamos sobre manejar estrés esta es una industria donde se maneja mucho estrés especialmente cuando uno se atrasa y empieza a llegar a los deadlines hay proyectos que se pueden alargar pero hay proyectos que no yo por ejemplo trabajé en la aplicación de Olympic Channels y estamos hablando que esas aplicaciones se regían por el calendario de los Juegos Olímpicos o sea ahí no hay de nos atrasamos porque no van a atrasar ningún Juego Olímpico o sea no son solo las Olimpiadas de cada cuatro años son todos los juegos que hay clasificatorios entonces ahí los Futures tenían que llegar en tiempo entonces hay que aprender a gestionar ese estrés porque ya con estrés nadie hace nada bueno o sea uno solo finge que está trabajando y algo sale ahí pero no sirve nada también hay que aprender a gestionar la frustración ya les digo cuando nos toma mucho tiempo hacer algo eventualmente nos frustramos pero tenemos que aprender a levantarnos de ahí creo que mi última mi última habilidad blanda va a ser un poquito para eso también hay que aprender a gestionar el tiempo tenemos que aprender a determinar en qué momento nosotros ya invertimos mucho tiempo en algo y es hora de empezar a hacer rapín a todos miren ya me atrasé en esto alguien sabe alguien tiene idea o como sea pero hay que aprender a hacerlo y por último la última habilidad blanda que yo tengo es la resiliencia tenemos que aprender a ser como el fénix que surge de sus cenizas para seguir adelante si uno agarra sus pedazos y sigue adelante se va ahí yo ahora digo en la universidad porque todo el mundo estamos ya sufriendo o sea hasta la semana terceros parciales la otra semana es entrega de proyectos finales y después son exámenes finales entonces todo el mundo ya está así mal te digo hagan su meditación todo el mundo haga su meditación para no colapsar tómense un tiempo y sigamos adelante entonces esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes y también les dejo finalmente mis redes sociales y les agradezco por haber escuchado pues muchísimas gracias Mercedes la verdad que todos también pues disfrutamos bastante esta parte de la de la presentación y pues lo que tú nos compartiste creo que las risas no faltaron tampoco entonces pues ahora iremos para la sección de preguntas si ustedes tienen alguna preguntita relacionada pues al área a lo que nos compartió Mercedes pues la pueden compartir en el área de chat y por acá la iremos leyendo super le damos por acá links de redes sociales que por ahí los pidieron super si por acá lo están lo están pidiendo tu link y pues en general nos cuentan aquí que muy bonitas las charlas muy geniales nos pregunta Diego si se puede pasar la foto anterior cuál de todas sería Diego bueno no sé si era la de mis redes sociales que fue la última que tenía ahí están los links cabal ahí dice que eran los links buenísimo por acá te lo compartimos entonces Diego y pues bueno tenemos una pregunta por acá nos pregunta Laura cómo iniciaste cuál fue tu primer lenguaje yo cuando aprendí a programar lo que usé fue fue una versión gráfica de Pascal que se llamaba Delphi ese fue mi primer lenguaje luego el siguiente que aprendí fue Java y yo me enamoré de Java claro que hace años era la historia de tener computadoras era diferente o sea en una hora tienes celulares que tenían que tienen más capacidad que las compus que tuvimos antes yo aprendí así con esas compus blancas y esa vaina tenía creo que 128 KB de RAM y yo no sé cómo fue que mi papá le instaló esa vaina XP pero entonces hubo un tiempo en el AU que también usamos .NET y esa vaina sí no corría ahí pero cuando yo usé Java es que esa cosa era en un notepad programaba yo todo y compilaba en la consola y fue como esto es una cosa maravillosa ahora es ya bueno y también está el tema de multiplataforma ahora cualquier vaina es multiplataforma ya nadie sabe que era eso de gestionar tu memoria de que tenías que crear un objeto y destruirlo eso ya no existe ya no existe pero yo usé Java y me enamoré de Java y después prácticamente he usado Java en toda mi carrera sí he visto Python exploré Go me gustó mucho Go pero no no lo usan aquí casi que para nada en la industria pero digamos que yo aprendí con Pascal pero después me volví ahí del lado oscuro de Java así es buenísimo buenísimo gracias Mercedes nos pregunta Tainer por acá Mercedes tengo una pregunta ¿con qué herramientas se realizan las pruebas unitarias en Android nativo? fíjese que como Android pues utilizamos Java y Kotlin que Kotlin también es un lenguaje de la JVN se usa lo mismo que hay que es JUnit aunque también le puede meter otras herramientas pero en esencia puro JUnit puede hacer sus pruebas unitarias ok perfecto super gracias nos pregunta Sebas también ¿tienes experiencia con Kotlin multiplatform? fíjese que experiencia laboral no pero sí lo exploré un poquito también exploré un poco Kotlin para hacer cosas web que se convierte el Kotlin a Javascript me gustó bastante pero yo siempre yo siempre le apuesto a lo nativo da menos clavos ahí tiene garantizado que va a poder hacer todo confirmo muchos y pues super gracias a ustedes también nos cuentan por acá Java Team Java nos están escribiendo en el chat entonces tenemos varios aquí de Team Java y por ahí vemos ahí también un Team Python miren que Kotlin también es muy bueno de hecho yo el otro día estaba programando en Java y de repente las vainas no corrían pero qué pasó aquí que si estaba tratando de aplicar una de las cositas de Kotlin que son cool en Java verdad y eso pues no resultó esta programación funcional no funciona aquí divertido está súper bien y pues nos pregunta acá cómo ser parte del Team Mercedes ¿qué es el Team Mercedes para empezar? síganme en redes sociales si ya es parte del Team super bendísimo gracias Diego por tu pregunta y pues bueno creo que esas son las preguntas que teníamos para esta sección pues nuevamente muchísimas gracias a ambas a Luisa y a Mercedes por su tiempo la verdad que la pasamos súper bien durante este tiempo aprendimos un montón creo que pues todos tenemos ganas acá de salir y meternos a diferentes cursos a volvernos devs en mobile a volvernos en el área de QA entonces creo que la pasamos bastante bien y pues como siempre pues también queremos pues nos gustaría saber pues qué piensan acerca de esta charla pues qué les pareció qué fue lo que aprendieron o les gustó y pues por acá les dejamos el código QR para que puedan ustedes realizar una pequeña encuesta esto nos ayuda bastante para nuestros siguientes eventos y les compartimos también siempre el link por acá también por si pues no tienen para escanearlo en este momento y pues bueno antes de que se nos vayan todos también queremos tomar una pequeña fotografía para pues recordar esta noche también en la que pues vimos esta charla entonces les daremos algunos segunditos por si quisieran encender su cámara por si quieren pues preparar la pantalla y todo para poder conectarse un ratito con su pantalla y pues les vamos a tomar una pequeña fotografía y pues bueno ahorita nos cuenta Diego por acá que está en su PC y no tiene cámara no te preocupes Diego aquí vamos a hacer acto de presencia por ti super entonces pues vamos a tomar una fotita listos a la cuenta de tres una dos y tres nos cuenta por acá que tampoco puede poner su cámara no te preocupes aquí la vamos a tomar vamos a tomar otra les parece a la cuenta de tres una dos y tres super buenísimo entonces perfecto acá pues las tenemos nuevamente gracias a todos por acompañarnos cualquier duda pues estamos ahí para apoyarles y pues que pasen una linda noche espero que hayan aprendido y se lo hayan pasado bastante bien gracias feliz noche